Pastor Juan Carlos, yo estaba esperando que usted llegara para hacerle esta pregunta. Muñoz Amparo nos dice, quiero saber si es bíblico decir que el hombre es el sacerdote de la casa. ¿Me pueden dar un texto donde aparece? Por favor, el texto bíblico donde dice que el hombre es el sacerdote del hogar. No, no hay. En realidad lo que dice es que ahora todos los creyentes somos sacerdotes. El real sacerdocio nació en Santa, pero que diga que él en Nuevo Testamento, el papá, el padre, el esposo, ese sacerdote no lo dice. Se supone que por las responsabilidades de ser la cabeza, él tiene ciertas autoridades, ciertas funciones, una de las cuales es velar por la formación religiosa. Pero entre eso y decir que ese sacerdote hay dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Porque estaríamos dándole una función que no le da el Nuevo Testamento. Aún en el Antiguo Testamento, el padre era encargado de enseñarle a su hijo cuando sale, cuando entre la palabra. Pero no dice que era sacerdote de la casa. Los sacerdotes eran los sacerdotes, estaban en otro lugar. Yo por eso creo que no podemos decir que la Biblia enseñe en el Nuevo Testamento que los esposos seamos los sacerdotes del hogar. Entonces, ¿qué peligro hay en asignarle una función, aunque sea solo de palabra, de decir que alguien es el sacerdote de uno cuando la Biblia no lo establece? Que si el sacerdote es un pontífice, alguien que establece un puente, un mediador, yo recurro al sacerdote para mediar con Dios, cuando yo mismo puedo tener acceso. Entonces, yo no puedo perder de vista el esposo, la esposa y los hijos, que todos tenemos acceso a Dios directamente, sin mediación de nadie. Entonces, decir a alguien, usted es sacerdote, dependo de usted para hablar con Dios, y eso no es verdad. Yo hablo con Dios directamente, no ocupo al esposo, a la esposa, yo puedo hablar. Más bien, la Biblia dice que si yo ando mal, mis oraciones tienen estorbo. O sea, si yo no le doy honor a mi mujer, si no la trato como vaso frágil, mis oraciones van a tener estorbo. Entonces, yo por eso digo que no es correcto decirle sacerdote a quien, si todos lo somos hoy en día. Pero, Juan Carlos, Juan Carlos, no crees tú, Juan Carlos, no crees tú, esta porción bíblica que tú acabas de decirle ahora mismo, de que nuestras oraciones pueden ser obstaculizadas si no tratamos a la esposa correctamente. Cuando las personas dicen que tú eres el sacerdote de la casa, yo creo que ellos comprenden que lo que están diciendo es que eres la persona responsable de que se mantenga la familia caminando en las cosas del Señor. Pero realmente, cuando dice sacerdote de la casa, yo no me veo como el sacerdote sacerdocio que la Biblia dice, porque claro, como dice Juan Carlos, no puede ser. Esa es una posición que Dios no nos ha dado. Pero es una figura de retórica cuando se dice sacerdote de la casa porque es marido, cuiden a sus esposas, etc. Son los que enseñan, realmente la mayor responsabilidad de enseñanza la tiene el padre. Así que yo la veo de esa manera. No creo que nadie va a mencionar. Pero aún en el caso de 1 Corintios 7 habla de que la mujer que es creyente y el marido no es creyente, esa mujer y sus hijos santifica. O sea, ahí la mujer es la que está santificando, no es el varón. Entonces, por eso creo que es bueno que todos seamos... La sacerdotisa, dígalo. No. Dígalo. Santifica. Es lo que dice la Biblia. Se cuesta, dígalo. Pero lo que pasa es que no es cristiano el hombre. El hombre no ha recibido a Cristo. Correcto. Entonces, la mujer es la que está nacido de nuevo. No es él, es ella. La mujer es la que ha nacido de nuevo. El varón no. Ajá, correcto. Entonces, el varón, como no ha nacido de nuevo, es la mujer la que santifica, o sería ella la sacerdotisa de la casa en ese momento, del punto de vista que estamos hablando. No hay problema. Sí, sí. Del punto de vista que estamos hablando... O sea, si lo quieren enfocar así, si lo quieren enfocar así, como que hay un responsable por la salud espiritual de la casa, que serían los dos, ¿verdad? Serían los dos. Los dos creyentes. Por supuesto sería el que más... Y por supuesto sería el que... Porque si hay un creyente débil, hay un creyente que no lee la Biblia, hay un creyente que, verdad, está muy carnalito, y la otra es la creyente que está más sólida, que está más firme, que entiende más la palabra, que la estudia más, ella que sea la sacerdotisa. Ella que sea la sacerdotisa, por favor, yo no quiero ser... Mujer, sométete a tu marido en todo, porque él es la cabeza tuya, así como Cristo es la cabeza de él. Sí, sí, pero ese es tema para otro programa y podemos hablar de eso. Pero si estamos hablando de la parte espiritual, yo no soy responsable por el bienestar espiritual de Juanita. Y Juanita no es la responsable ante Dios por el bienestar espiritual mío. Podemos ser influencias el uno para el otro, pero las cuentas de Juanita se las va a dar Juanita a Dios. Influencia y responsabilidad. Y las cuentas de Jonás se las va a dar Jonás. ¿Qué opina el pastor Súper Orlando? Gracias, Súper Rebeca. Súper Orlando. Tremendo. Yo estoy en desacuerdo con que el esposo no es el sacerdote. Estoy de acuerdo en que no lo definimos como sacerdote al tipo, como se mencionó, el intermediador entre Dios y los hombres. No, 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 no. Pero la palabra, señores, Pablo, recuérdense que era un hebreo de hebreos. ¿Ok? Los hebreos entendían que la cabeza tenía que ver con sacerdocio al mismo tiempo, porque parte de la cultura hebraica era esta. Por ejemplo, a ver si puedo explicar, escuche bien. La palabra cabeza viene de un pariente en la cultura hebrea, en el lenguaje hebreo, que significa líder. Se usaba mucho el toro, el animal más fuerte de la ganadería hebrea. No solamente era el animal que producía bienestar económico, sino que también se representaba el tipo de carne más caro y más apreciado en el sistema sacrificial. Entonces, de ahí es que viene esta idea, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. En los dos, en la cabeza hay dos significados. La cabeza es el proveedor del hogar y en la Biblia, comenzando desde Génesis, es el responsable delante de Dios de la vida espiritual del hogar. Por eso, cuando Adán escuchó a Eva, cuando ella le dijo lo que no debió de decirle, le dio lo que no debió de darle, el Señor le dijo a Adán, porque escuchaste la voz de tu mujer. Valga la aclaración, yo fui criado por mi abuela, pastora y cosas así, yo creo en el ministerio de la mujer. Pero es importante aclarar que aunque no hay un versículo específico en la Biblia que dice el hombre es el sacerdote del hogar, toda la escritura parece indicar que delante de Dios, cuando hay un matrimonio, Dios pone al hombre como responsable de escuchar su voz y ministrar su palabra al hogar. Y la mujer, como la persona que recibe la palabra y cría esa palabra y la presenta, la mantiene y sostiene el hogar. Así que el hombre es el sacerdote. Por dicho que en el caso de Timoteo no fue así, en el caso de Timoteo fueron sus abuelas y su esposa y su hija las que le dieron la fe, no fue el papá, el griego. Entonces yo creo que no puede ser para todos los casos eso. Jamás. Acuérdate. Y la mayoría de la gente que estamos hablando es gente no creyente. Acuérdate que la palabra de Dios al final de cuentas viene de un hombre, Jesucristo. Dice la Biblia, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces la mujer al final de cuentas si está ejerciendo alguna actitud sacerdotal como enseñar en la casa, está recibiendo la palabra de parte de Dios porque esa función de la mujer, la mujer recibe la palabra de Dios, la palabra del hombre, cría esa palabra y la da a luz. Esa es una de las funciones de ser hembra. Entonces sea que viene de Dios, la mujer le está recibiendo la palabra de un sacerdote. Estamos hablando de otra cosa. No, discrepo totalmente. Pero ok, superpastor, usted dijo que el hombre es el proveedor. Se le va a caer ese superpestal yo creo, ese superpestal se le va a caer. Se somete o no se somete a la mujer, es el punto aquí de tragedia en este lugar ahora. No, 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 esa es mi pregunta. Él dijo que el hombre era el proveedor. En la cultura hebrea. En la cultura hebrea y que entonces cuando Pablo nos dice que el hombre es la cabeza de la mujer, entonces ahí se establece que el hombre sigue siendo el proveedor. ¿Correcto? Bíblicamente hablando, se espera por función y oficio que el hombre sea el proveedor. Entonces todas las personas que nos están viendo que tienen matrimonios donde la mujer tiene que salir a trabajar porque simplemente no les alcanza el dinero con el salario de una persona, el hombre no está cumpliendo. Está ayudando, está ayudando, oíme, si la mujer quiere un televisor, si la mujer quiere un televisor de colores de 50 pulgadas, tiene que salir a trabajar. Porque no puede ser, el hombre no puede, se va a cortar las venas el hombre trabajando 14 horas al día. Y si la mujer quiere... El hombre es el proveedor, la mujer si quiere más, tiene que ayudarlo a proveer. Pero olvidémonos, olvidémonos de que hay, olvidémonos de que la mujer salió a trabajar para un televisor de 50 pulgadas. Y si la mujer tiene que salir a trabajar para que haya comida, para que haya comida en la casa o para pagar el alquiler de la casa. Ah, sí, claro. La Biblia no puede... El hombre está fallando. Si el hombre pierde trabajo, está fallando al sacerdocio. Es contradictorio decir que el hombre es el proveedor y a la vez decir, pero sí puede salir a trabajar. Estoy hablando de función, oficio, ¿ok? Pero qué tipo de función es, si es hipotética, pero en realidad la mujer tiene que proveer también. La mujer de Proverbios 31... Ajá. No existe. Es una empresaria. Ajá. Y el trabajo de esta mujer... El hombre se sienta... Es un ideal de una mujer. El hombre está... Bueno, el hombre está trabajando porque el hombre es un líder, está a la puerta de la ciudad y por causa de ella el hombre es conocido. Es lo que nos dice Proverbios. La mujer de Proverbios 31 es la empresaria más poderosa que yo he leído acerca de la Biblia. So, los dos están juntos. Lo que yo quiero decir es esto. Oficialmente, en términos de oficio, lo que el matrimonio decide hacer en términos de cómo se va a sostener y cómo va a manejar la espiritualidad del hogar, es una cosa de los dos. Pero yo quiero establecer que la Biblia establece. Usted, si usted es un hombre y está casado con una mujer que es la dueña de la compañía multimillonaria tal, y el hombre trabaja en Hobby Lobby, para dar un ejemplo. Déjenme decirle la situación ahí. Están de acuerdo. No hay problema. La mujer trabaja, el hombre trabaja. Pero en el corazón del hombre natural, escúcheme bien, hombres y mujeres, en el corazón del corazón del corazón del hombre, un hombre tiene un llamado innato. Es una cosa natural. Es una fuerza. O sea, la testosterona, el hombre nunca va a ser feliz si no puede producir. Que hayan situaciones que no nos permiten y la mujer... Sería machista. Bueno, no machista en términos negativos. El hombre, la cosa más importante para un hombre es el trabajo y la capacidad de producir. El hombre se siente completado, se siente bien. Claro, por machismo, porque la cultura que nos han formado, pero no la cultura bíblica. Bueno, tristemente cuando llevamos la cultura bíblica a la cultura de aquel tiempo, porque cuando dice que el hombre es cabeza de la mujer, no lo está estableciendo. Está reconociendo que la ley dice que el hombre es cabeza de la mujer. De hecho, la mujer no tenía documento, no podía ser testigo en juicios. No lo está estableciendo la palabra, el Nuevo Testamento. Está dando por un hecho algo que es. Lo que le está diciendo al hombre es, aunque usted tiene potestad sobre la mujer y dominio absoluto sobre la mujer, que hasta la podían pegar, la podían castigar si se portaba mal, ¿verdad? Se podían divorciar de ella, aunque le dolía los pies. Si no le... Y no podía... O sea, esa era la realidad de aquel tiempo. Entonces, no está estableciendo un principio, está reconociendo una realidad y está tratando de establecer un principio diferente. Pero el tipo de autoridad que yo quiero que ustedes ejerzan es como el de Cristo sobre la iglesia. Entonces, es otra enseñanza y la estamos nosotros certificando como que Dios estableció al hombre como la cabeza. A mí me gusta, cuando dice que recuerden el contexto, dice Tonito Valca, dice recuerden el contexto social de la cultura. La cultura es patriarcal. Estamos hablando de aquel momento. Ahora hay patriarcalidad, pero la equidad de género cambia la interpretación. Hoy, yo como hombre no tengo más valor que mi esposa. Antes sí. Antes mi esposa era un objeto como podía ser el caballo que yo tengo o la finca que yo tengo. Hoy no. Entonces, si ya un hombre hoy se hace dueño y una mujer lo meten a la cárcel, porque esa esclavitud ya no se puede establecer. Entonces, querer llevar... Está hablando de extremos, chico. Está hablando de extremos. No, no. Querer llevar... Porque si decimos, ah, la mujer que no se vista así, que no se va... Entonces decimos, no, era en aquel tiempo. Bueno, esto de la cabeza para mí era en aquel tiempo. Entonces, este... Pues esa es mi opinión, mi opinión personal. Hay que recordar, Super Don Jonás, que ahora mismo, de hecho yo estoy escribiendo en mi próximo libro, es sobre la definición bíblica del hombre en el antiguo lenguaje semítico hebreo, donde la palabra varón nos da la imagen de una herramienta de trabajo, nos da también la imagen de una mano en autoridad, y también nos da la imagen de una cabeza. Esa es la palabra varón sacar en el idioma hebreo, en Génesis 1.27. ¿Cuál? La palabra Adán. La palabra varón. Dios lo creó varón y hembra. La palabra varón... Y varona. Y varona. Y varona. Sí, y esa palabra que nosotros... Dice varona, entonces se te cae... ¿Podríamos hablar un par de horitas antes de que escribas el libro, tal vez? Sí, mira qué pasa, don... El super libro. La palabra hembra... Oye, Orlando, Orlando, no te van a invitar más si sigues hablando, fíjate lo que te voy a decir. Sí, sí, sí. No te van a invitar más. No, 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 esto es... Super Pastor Delgado, esto es súper importante, esto es súper importante, escúcheme bien todos. Ustedes que viven fuera de Estados Unidos quizás no han notado esto, yo creo que sí, pero en Estados Unidos todos los medios que no son necesariamente cristianos están reportando que el hombre en Estados Unidos está en crisis. No encuentra identidad, ha delegado la espiritualidad del hogar y de la iglesia a la mujer. Por eso cuando usted va a la iglesia el domingo, la mayoría de las mujeres están así y la mayoría de los hombres están así. Y cuando pasa la primera hora del servicio, alguien levanta la mano y ya se acabó. Porque hay una opresión en el hombre. Cuando Satanás vino al jardín del Edén en Génesis 3, él atacó a la mujer, pero el objetivo era el hombre porque el hombre cargaba la semilla. Entonces, yo no soy machista, ¿ok? Por supuesto que no, soy lleno del Espíritu Santo, pero yo he encontrado que en la Biblia hay base en toda la Escritura para determinar que Dios ha creado al hombre, el varón, con un oficio específico y una función específica de llevar la palabra de Dios y comunicarla a toda la generación. Y la mujer viene con él junto. Estamos igual, como dice don Jonás, no hay nadie más importante. Mi esposa no es menor que yo, yo no soy menor que mi esposa. Somos iguales y estamos en esta empresa del hogar juntos. Pero hay oficios que la Biblia ha establecido y por medio del Espíritu Santo podemos nosotros los hombres levantarnos otra vez. Pero no se está contradiciendo entonces, diciendo que es el oficio del hombre, pero que van juntos al mismo nivel. El oficio creado en el hombre. El hombre fue creado primero. El hombre fue creado primero y la palabra de Dios llegó al hombre primero. Y era responsabilidad de Adán pasar esa palabra a su mujer. En la Biblia hebrea, la mujer de Proverbios 31 está como una industriosa generando cosas que usted la lee y usted cree, wow, ¿quién es esta mujer? Mientras que el hombre está también ejerciendo su liderazgo. Están trabajando juntos. Pero yo quiero tener cuidado aquí de dar la impresión a la gente o de inspirar a los hombres a sentarse en el mueble. No, 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 no. Hay que tomar lugar y avanzar en la obra de Dios y predicar el Evangelio. Ser parte de la iglesia y no delegar cosas que usted debería estar haciendo, mi hermano caballero. Levantarse a buscar la palabra, compartir, profetizar y hacer la obra de Dios. Y no delegar estas cosas a la mujer porque usted nada más se preocupa por trabajar y por producir. Lo que yo estoy diciendo es, el hombre fue creado para dos cosas. Ser un hombre productivo en la tierra y también ser una persona de espiritualidad, que es donde nosotros los hombres estamos fallando. De igual manera, la mujer fue creada para ser una mujer productiva en la tierra y ser una mujer que adora y sirve al Señor. Los dos. Pero ahora lo que estamos viendo es esto. Las mujeres en la iglesia están activas, los hombres en el mundo, los hombres en la iglesia están así. ¿Cómo es? No, tenemos que llegar a nuestro lugar. Eso es lo que yo quería decir. Dice Edwin y Lidia, dice, hoy día en las iglesias hay más mujeres líderes que hombres, los hombres están ausentes, quizás son miembros de la iglesia, pero no se activan. ¿Qué pasó? David Rivera dice, Jonás, no sabe dónde está parado. Xiomara dice, bendiciones. Liliana Barrera dice, ese señor Orlando crea más confusión que los otros. Este, después dice, y aquí lo leo este porque dice, Mac P. Corrado, dice, don Jonás se burló del pastor Orlando. Si así pareció, yo pido disculpas. No, no, no. Somos amigos de años, jamás lo haría en persona y menos en televisión, ¿verdad? Pero sí. Súper, Juan Carlos. Yo sí me burlo de la gente. Súper, Juan Carlos, perdón, quiero. Pero no lo ofendo, pues. ¿Qué opina de todo este tema y después al pastor Delgado también, al súper pastor Delgado? Yo lo que creo es que hay un problema del lenguaje, por un lado, y de realidad. O sea, el lenguaje bíblico se puede interpretar como uno a veces le convenga. Yo creo que Dios nos llama ahora en Cristo a que los dos tengamos una comunión con Él. Derramaré mi espíritu sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Ya no solamente sobre un sector de la casa. Entonces hay que enfatizar que Dios quiere bendecirnos a todos, esposo y esposa. Ojalá los dos camináramos de la misma manera. Ojalá los dos tengan el mismo empuje. Uno sabe que en la práctica hay que hacer ajustes, ¿verdad? Y no transmitir una idea de que queremos esposos flojos o queremos esposas dominadas, ¿verdad? Tradicionalmente la iglesia ha sido de perfil, por el perfil patriarcal, ha sido machista y ha puesto a un lugar el ministerio que la mujer debe desarrollar. Y creo que en eso tenemos que también tomar la conciencia de que si bien es cierto, los hombres hemos estado fallando en el cumplimiento de nuestra función, también hemos sido injustos en marginar a la mujer en la posibilidad del desarrollo de su ministerio. Entonces hay que tratar de procurar dos cosas. La Biblia enseña que ambos busquemos del Señor. Y recuerde, somos iguales de naturaleza. Génesis 1.27. Y creó Dios al hombre, la imagen de él lo creó, varón y hembra los creó. Somos iguales, pero con funciones diferentes. Pero esas funciones no se pueden perpetuar de manera incorrecta, sino que tenemos que revisar cuáles funciones sí corresponden a todos los tiempos y cuáles eran para unos tiempos. Como esta de proveer. Esta de proveer hoy en día es una función compartida. Mi hija trabaja igual que mi yerno, o sea, no solamente él. Y no creo que es que él sea un mal varón. ¿Me entiendes? Yo creo que hay que tener mucho cuidado y revisar esas prácticas que hemos tenido durante 3.000 años o más. ¿Super Pastor Delgado? ¿De dónde viene eso de súper? Por favor. ¿De qué? ¿De qué? Del Pastor Orlando. Es que el Pastor Orlando empezó a decirlo así. De Orlando empezó con el súper, ¿no? Los súper amigos también. Bueno, al principio Dios sí le habla a Adán y no a la mujer. Le dice, ¿por qué escuchaste a tu mujer? Le pide cuenta. Le pide cuenta. Eso quiere decir que al pedirle cuenta a él, Dios veía que Adán era responsable por esa familia. Pero castigó a los dos por separado. Si hubiera sido solo responsable a Adán, solo castiga a Adán. ¿Por qué escuchaste a tu mujer? Castiga a Adán y castiga a Eva. ¿Por qué escuchaste a tu mujer? Y a uno particularmente. Esto no quiere decir, y no quiere decir, esto no quiere decir que Dios no quiere que tú escuches a tu esposa. Pero ¿por qué escuchaste a tu mujer cuando ya yo te había dicho? Eso es la situación aquí. Porque la mujer escuchó a su esposa. Así que, bueno, él escuchó a su mujer. La mujer le dio de la manzana. La Biblia dice en Corintio que el hombre no fue engañado. Del fruto. Ella fue la que fue engañada. Él no fue engañado. Como él no fue engañado, quiere decir que él pecó sabiendo que pecaba, sometiéndose a su mujer y lo que le había dicho. El hombre es establecido como el líder de la casa y ahí se ve desde un principio. Ahora bien, en este momento no hay duda que hay una guerra contra la autoridad total, empezando por el hombre. Hay guerra contra la policía, contra las Fuerzas Armadas, todo aquello que tenga autoridad. Y el hombre es autoridad. Por eso es que el hombre en este momento lo están poniendo en una posición menor. Y vemos estos grupos feministas que están inyectándonos al punto que están inyectando la iglesia. Y claramente queremos acabar con el machismo. Pero la mujer busca en el hombre la seguridad de la cabeza. La mujer se siente segura cuando es realmente representada por un hombre. ¿Y por qué? Porque ella lo ve, es como dice la escritura en mi cabeza. O sea que una mujer soltera, una mujer viuda y una mujer... No, yo me siento también seguro... La mujer soltera está buscando marido. No me hagan cuento, por favor. No, no, pero yo me siento seguro... La mujer soltera está buscando esposo. ...que estoy siendo representado por Juanita. Una mujer como Juanita le da mucha seguridad a un hombre. Por favor, es que yo digo que sí a lo que dijiste, pero no lo vuelva al otro lado también. A mí no me gusta la idea de comparar... La mujer busca seguridad en el hombre y ella puede asegurar al hombre después de que reciba la seguridad básica. La seguridad básica es que el hombre la cubre, la representa. Está con ella. Seré mujer, porque yo también concierto la seguridad con la mujer. No, pero yo también siento... Pues es que yo también siento... Y el hombre ha perdido respeto. Y la culpa es del hombre, no hay duda de eso. Somos uno. Porque uno representa al otro, nada más, es mutuo. A mí no me gusta la idea de comparar el patriarcado bíblico que está tan... Tanto en ataque... Escúcheme bien lo que está pasando, ¿eh? El patriarcado que está en la Biblia no significa que es el orden que Dios estableció. ¿Correcto? Esa es la degeneración después del pecado. No me llame al patriarcado bíblico machismo, como lo conocemos en nuestra cultura. Era machismo, claro que sí. Bueno, no es como ustedes lo ponen. Señores, ¿cómo vamos a usar un término que se usa en nuestra cultura occidental de abuso y de violencia doméstica, machismo, y conectarlo a la idea de que el hombre en el Antiguo Testamento... Porque así sería. Que Abraham diga que Sara no es su esposa, sino que es su hermana, imagínese, ¿eso cómo es? ¿Eso es abuso? ¿Y lo hizo dos veces? ¿Lo hizo Isaac también? El ser humano abusa, el ser humano abusa de verdades y de posiciones. No hay duda que el patriarcado bíblico no es de abuso, pero sí los hombres abusaron. Pero no es el diseño de Dios. Porque así es, los seres humanos... Los seres humanos callan tristemente... Gracias, superpastor Delgado. No es correcto usar un término que tiene una definición tan nefaria. Por algo tenía que decir, ya no hay judío ni gentil, hombre ni mujer, porque se estaba dando una cultura machista. Y dice Esther, yo no busco seguridad en mi esposo, busco seguridad en el Señor. Yo digo amén a eso.